Sin zapato y sin camisa Con un chor y un bronceador Hemos llegado a la playa A darnos un chapuzón Sin zapato y sin camisa Con un chor y un bronceador Hemos llegado a la playa A darnos un chapuzón Tan fresca que estaba el agua Y tan, y tan, tan caliente el sol Cuando siento por la espalda Una horrible comezón Ay, maldito bicho Me has quitado la ilusión Y ahora que me preguntan Yo le contesto con gran dolor ¿Que dónde estábamos? Estábamos matando cábanos ¿Que dónde estábamos? Estábamos matando cábanos ¿Que dónde estábamos? Estábamos matando cábanos ¿A dónde? Al surco caballero Y hola Ya salí en Youtube ¿Cómo de la cueva? Acaso A partir de vẫn ¿Qué va a estarbamos matando? ¿Qué va a estarbamos matando? ¿Qué va a estarbamos matando? Bien Cuando voy por la calle me dicen el chipichapa Porque cuando camino a mi nada se me escapa Cuando voy yo deprisa y me miran las muchachas Todas a blanquedito, ahí viene el chipichapa Y no sé pero causo mucha sensación Será porque estoy gordo y barricón Será porque no puedo subir al camión La suela del zapato se me cayó el tapón Cuando voy a los bailes a bailar chunchaca El ritmo que enloquece tanto al chipichapa Y cuando me hacen ruedas soy un gran señor Y pido que se salga, acerco el bailador El chipichichapa chapa ya llegó Cuidado señorita con ese señor El chipichichapa chapa ya llegó Que Juana la Cubana salga por favor El chipichichapa chapa ya llegó Y la negra Tomasa le quitó el sabor El chipichichapa chapa ya llegó No baila solo cumbia, también rock and roll ¡Hey! ¡Anda! 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 ¡Anda!